Ya, ya... Y todos los malitos huichones, todos los duñituns, todo el bandista, toda la banda que nos acompaña. Tocamos la cumbia y levanten ya las manos, ¿qué más hacemos si así nos la rifamos? Con el sonido más grande de todo Guanajuato, vamos a bailar, vamos a gozar, el jefe de jefes te pondrá a bailar. Saquen botellas y esos caguamones, el son 52 para la bola de hocicones. Sam será la bella, su primera casa, producción es QVGL, estos ratos nunca faltan, Maribelita y ese pinche bola. Baipés y baipersitas, pura banda de foras, ese Gaspar, pura banda de antaño. San Juan de Guadalupe, ni las locas, ese Eduardo Mara. San Juan de Guadalupe, ni las locas, ese Cabo se va a estar en Guanajuato, ese compa y le repito a los buenos malvados. Manos al aire, va para los carnales, con esta tuya les tiro a los cobardes. Somos maquiamaniacos, bien firmes como soldados. Los números uno, en Guanajuato, aquí dos, tres lados. Si ladran los perros es porque vamos pasando. No tengo envidia si nos miran por la calle, fabricando rolas, chet, chetas o nomás pa' que guache. Así que vea como se prende la pista, la cámara loca con DJ Roger y el Cache Medina. Para que vea que esto no es verbo, seguimos en las giras pa' que les tardan a los perros. No sé hacer porque traigo el buen cumulón, para casi tambores que tenemos desazos, oh cabrón. A lo bien pinche en un pavo, bailando en esta tumba y cantando con todos los perros malvados. Guanajuato, la pichichilla de La Habana, se escuchan de rolas y se me aloca, toda la banda. ¿Qué más hacemos? ¿Qué traemos ritmo? Puedo en leer un saludo a DJ Luisito y todos sus perros. Ese copi somos sos de Daniela, con la magia sana hasta el duro, aunque les duela. Ese capo y todas sus vidas locas, son mi novenis y ese irra. Escuchen, esta rola está con todo y con un ritmo muy sabroso. Acá por estos lados le quitamos los ojos, que se ya es grande y su tatuaje magia. Maña, coge con mi quiebra y ese pinche pato. La dura y dos, el parque loco, la dos, cuatro. Mi luz cairela se va pa' del gabacho. Pa' que la baile y pa' que ya la goce. No copie los pasos y prendas ese toque. Que quiero bailar y ya quiero gozar. El grito de magia nos pondrá a temblar. Tus saldos no te dan. Bueno señores, un gusto, un gusto y un placer. Estar por mi cada vez con toda la banda. De San Juan de Pico, acá tiene Puebla. Toda la banda me da un gusto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ha convertido en la máxima potencia auditiva. La vea de huella. Leando su propio legado. ah 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 La magia son el hechicero maldito. La magia son el hechicero maldito. Ahora prepárate. Que ya es hora de comenzar los decimeles a su máximo. La magia, la magia son el hechicero maldito. Desde la bella Sauceda, Guanajuato. La magia son el hechicero maldito. Bueno señores, vamos a continuar en este encensio musical de esta noche. Amén.